Bueno, sigo, sigo compartiendo esta noche especial con las damas del comité y todos ustedes, amigos, que están presentes. Vamos a... Bueno, un saludo para la bailarina esta, para la blanca, con la cerca de la música de Mixon Máximo, para que se presenta en Kenny, mi amigo Tomara Cabana, saludos. Oye, hasta allá, Daniel Menasquez, Tomasquez, con un cielo como el chava. ¡Vamos a... ¡Más allá! ¡Déjate llorar! ¡Eres lo que vete! ¡Y a dónde está! ¡Ven ya! ¡Déjate soñar! Y cuando antes, te la tengo al final. Dime que el mundo no se acaba, ni tampoco el sol. Aunque tú sufras, hoy por el día, y el día que sin duda hay un mañana, en tu corazón. Ojalá, reconozco tú. Venga acá, venga y venga. Eso es, que tú vienes allá. Escucha, deja de saltar. Y cuando antes, no te voy a olvidar. Ojalá, deja de llorar. Y cuando antes, no te voy a olvidar. Vuelta todos a las poderosas, en la juventud. Y venga la vida, no confieras tú. Siempre cuando vayan los caminos, no vienes hacia el mar. Con nuestra razón, amedricidad. ¡Felicidad! ¡Internacionales! ¡Gan la misma fuerza! ¡¿De qué fuerza?! ¡Familio amigo! ¡Yugio, esposa! ¡El caballo! ¡Y sigamos! ¡Familio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!